¡Suscríbete al canal! Como el título del video lo indica vamos a hablar de obsesiones de corredor Probablemente con algunas te sientas más identificado o identificada que con otras Pero hay algo que es seguro Todos los corredores tenemos así esa cosita como de... De toc, de toc Somos bastante toc En realidad todo el mundo, pero bueno, los corredores tenemos particularidades Así que bueno, fijate esta lista de 10 cuestiones que te voy a presentar Por ejemplo, el cabello Empieza la temporada de carrera Si yo quiero empezar la temporada O cuando voy a correr una carrera importante Como por ejemplo una maratón Necesito cortarme el pelo O sea, me lo tomo como si fuera toda una ceremonia Correr una maratón es algo súper importante para mí Entonces no, no Pelo cortito, impecable Lo mismo con la temporada de las carreras que empieza ahora Y digo, las corro o no las corra Necesito cortarme el pelo, no sé Obsesión número 1 El acumulador de remeras malolientes El corredor se obsesiona Acumula todas las remeras de todas las carreras Lo curioso es que siempre encuentran un motivo para guardar cada una de esas remeras No, Marta, no me vas a tirar ninguna remera Esta era de mi primer 10K Mi primera media maratón Mi primera maratón Esta tampoco porque es la del cruce Esta tampoco porque con esta fue la primera que me cagué de frío Esta no la tiran y loco porque es la de River Y esta tampoco porque es horrible, no sé Obsesión número 2 Enamorarse de todas las zapatillas Y por más que estén viejas Por más que no den más El tipo junta 800 pares de zapatillas Y no las quiere tirar ¿Qué miran? ¿Qué miran? Obsesión número 3 El tipo tiene un viaje de trabajo Un viaje de negocios Un viaje de visitas familiares Pero siempre, siempre, siempre Antes de viajar En cuanto sabe el destino Usa Google Y busca lugares para correr Ay, ay, si, ¿dónde correr? En Cala Muchita Una obsesión muy recurrente es medir absolutamente todo en kilómetros Todo Y además hacer la cuenta de cuánto tardaría si fuera a tal o cual lugar corriendo Sí, a temperla y tengo 15 kilómetros Estoy tardando más o menos Sí, te pones Tres horas El corredor obsesivo tiene siempre el miedo de quedarse dormido La mañana de la carrera Tres cuarenta No, no, todavía no Ay, ¿qué hora es? Ay, no, no Tres cuarenta y uno Ay, qué susto Ay, ¿qué hora es? Ay, no, tres cuarenta y dos Ay, no, no, no El corredor no es solo obsesivo Sino que también es un poquito monotemático Entonces, por lo general Siempre, pero siempre Va a tener un montón de pares de zapatillas Y tal vez algún par de zapatos Se da cuenta cuando tiene que ir a una reunión formal Uy, zapatillas, 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 zapatillas Ay, un zapato, un zapato Está el tipo que corre con música Pero claro, calcula exactamente qué canción debería sonar Acorde al ritmo que lleva, a la distancia que lleva Y el estado de ánimo que necesita Y a ver si voy a seis el kilómetro, llego a los veinte Y cuando esté por llegar a la media maratón, pongo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Hay un corredor que es intensamente obsesivo ¿Cuál es? El principiante Porque claro, descubre las maravillas de correr Y está fascinado Y de repente se convierte en una especie de proselitista del running Entonces le quema el bocho a todo el mundo para que corra Pero sí, Emilio La solución para tu vida es correr Te cambia la vida Lo sabés Vos tenés que correr Vos tenés que... Mañana te vas a buscar Sí Obsesión particular es ese corredor Que cuando le toque el semáforo en rojo Tiene que parar el cronómetro Porque si no el promedio le va a dar más lento Uy, semáforo en rojo Uy, no, no, para, 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 para Que no se me vaya el promedio Que no sea... A ver... Verde Y por hoy la última obsesión de la lista Este sí que es un top jodido El tipo tiene que terminar el entrenamiento con números redondos Es decir, nada de 7 kilómetros 755 metros 9 kilómetros 813 19 kilómetros 712 No, 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 no Número redondo Número redondo, número redondo Número redondo, número redondo Sí, 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 sí Ahí está Ah, sí, número redondo, número redondo Señores y señoritas Muchas gracias por haber compartido este nuevo video Aquí en el canal de Lucho Runner Vlog Y ya saben, como siempre Se pueden suscribir Les dejo aquí el enlace abajo para que se suscriban Para que tengan todas las novedades Ni bien aparezca nuevo material También saben que pueden seguirme en las redes sociales En la descripción del video está todo, todo, todo Para que me sigan Por supuesto, será un gusto compartir con ustedes Mucho material de running Si te gustó el video, dale tu like Compartilo, llévatelo a tu muro Ponelo en el muro de algún amigo obsesivo Que seguro que tenés Y ya sabés A disfrutar de la vida Porque la vida es hoy Mañana no sabemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!